Yo soy Gerardo Méndez, su contador de cuentos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros en un lugar donde no nos quieren? ¿Sí? ¿Dónde nos hacen a un lado? Porque somos altos, porque somos bajitos, porque somos flacos o porque somos gorditos. Eso le pasó a nuestro personaje de hoy. Es la pequeña mancha. Les voy a contar la historia de la pequeña mancha. Préstenle mucha atención. Pequeña mancha se aburre sola en su rincón. Su mamá le dice, manchita, manchita, ¿por qué estás tan sola? Vete a buscar unos amigos. Entonces pequeña mancha sale a buscar amigos. ¿Busca por aquí? Nada. ¿Busca por allá? Nada tampoco. ¿Busca por un lado? Busca por el otro. Ningún amigo. Y sí, busca en todas partes. Y en ningún lado encuentra un amigo. De repente, escucha unas risas, unos gritos, algarabía, relajo. Se asoma y ¡oh, oh! Son unas pequeñas figuras que discuten porque no quieren jugar el mismo juego. Ahí está. Cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Círculo, triángulo, rectángulo, rombo. Pequeña mancha se acerca tímidamente y les dice, ¡Hola amigos! ¿Puedo jugar con ustedes? Pero, ¿no te has visto? Responde cuadrado. No tienes forma, dice triángulo. ¡Qué fea! Dice círculo. ¡Y ridícula! Comenta rectángulo. Si no eres como nosotros. Vete de aquí, mancha fea. Vete de aquí, mancha fea. Vete de aquí, vete de aquí. Pequeña mancha regresa a su casa llorando y les cuenta todo a papá y a mamá. Envuelta en lágrimas, le dice que hubiera sido mejor quedarse en su rincón, que es ridícula, fea, que nunca tendrá amigos. Para consolarla, mamá le da un abrazo y papá le dice, ¡Olvídate de esas tonterías, manchita! No hay ninguna razón para que no tengas amigos. Todavía no lo sabes, pero tú tienes un tesoro, un tesoro grande, enorme, para descubrir y compartir. Ven, te voy a explicar. Papá habla durante mucho, mucho tiempo y al final le dice, ¡Ya sabes todo, manchita! Ahora, vete a jugar. Muéstrales de lo que eres capaz. Temblando, pequeña mancha regresa a donde juegan las pequeñas figuras. ¡Otra vez tú! Grita Cuadrado. Te dijimos que te fueras. Sí, buscas pelea, la vas a encontrar, dice Triángulo. Rombo le dice, mancha fea, mancha fea, pequeña mancha, eres muy fea. En eso, pequeña mancha, se transforma. ¡Ah! Unos dientes gigantescos, unos colmillos. ¡Auxilio! Gritan las figuras de colores. ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Huyen despavoridas! ¡Un monstruo! ¡Regresen! ¡No tengan miedo! ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Increíble! Pequeña mancha puede transformarse. ¡Como gigante! ¡Como león! ¡Como elefante! ¡Como lo que ella quiera! Las pequeñas figuras están muy impresionadas. ¿Podemos jugar contigo? Pregunta Cuadrado avergonzado. ¡Sí, por favor! ¡Dinos cómo lo haces! ¡Dinos, dinos, dinos! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Escuchen! ¡Les voy a explicar! Y pequeña mancha, les enseña cómo transformarse. ¡Wow! ¡Qué buen fuego, manchita! ¡Yupi! ¡Hola, hola, hola! Los nuevos amigos se divierten tanto que no quieren separarse. Pero llega la noche. Es hora de volver a casa. Pequeña mancha abraza a cada uno de sus amigos y les dice ¡Buenas noches, amigos! Mañana jugaremos a mezclarnos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron a pequeña mancha? ¿Les gustó? ¡Ah! Fíjense, siempre, aunque nos hagan a un lado, siempre nosotros tendremos algo impresionante e importante que darle a los demás. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento de pequeña mancha se ha terminado! Gobierno de México ¡Colorín colorado! Gracias por ver el video.